Ehi ma todos gente, ¿dónde estáis? Soy Mr.Clarodio y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente, os traigo un vídeo hablando y jugando sobre el modo de juego que está activo ahora mismo Donde podéis conseguir una skin solo en este modo El modo de juego se llama adaptación y por aquí en pantalla gente, estaréis viendo todos los desafíos que tenéis que hacer para conseguir la skin En este vídeo gente, os dejo la primera partida que juego ya que consigo ganarla, así que no hace falta subir otras partidas Quiero que veáis la primera vez que juego al modo de juego, quiero que veáis la primera victoria Y nada gente, os agradecería muchísimo que dejáis un like en el vídeo que os agradezco mucho y os suscribís al canal para más vídeos Nos vemos en el próximo gente, espero que disfrutéis, chao chao, adiós Eh, podríamos ir ahora a hacer esto Salta 30 veces en adaptación, juega ronda de carrera en adaptación, juega ronda de equipos, llega a la ronda final Gana adaptación, casi que ten ronda de equipos Eh, vale, o sea, simplemente ganar, o sea, jugar y ya está, ¿no? El único random es este de saltar 30 veces y ya está Eh, vale No, pero a ver si, no sé, a ver si me pagan ese torneo, la verdad, estaría bien Algún día, oye, hay uno bueno en el equipo, ¿no? Creo Ojito, ¿eh? Mmm, casi Mierda Corre, queroro, levanto Ojo, tenemos un tío bueno en la... en el equipo Let's go Lo farmeamos la partida Vale Vale, primero aprueba, Tomu Bueno ¿Crees que va a haber new... final de la new season? Hombre, si no me equivoco, la anterior no hubo, ¿no? Así que yo espero que sí Me gastaré... me... me compraré skins Oye, ¿ha tocado la misma prueba? ¿Qué es el kit? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué estamos jugando la misma prueba dos veces? No entiendo nada ¿What? Es un modo de juego de solo esta prueba Vale Es esa solo O sea, qué divertida, ¿no? Qué divertido el modo, hostia ¿A quién se le ha ocurrido esta idea increíble? Para poner en el Fall Guys Yo creo que... hostia Gracias a este modo revive Fall Guys 100% O sea, solo jugando esta prueba Creo que he visto ideas tan buenas en mi vida, la verdad Primero y segundo Es bueno el de mi equipo Sí El verano pasado decíamos lo mismo El verano saldrá en Xbox y en Switch Y saldrá gratis No ha salido ni gratis, ni en Xbox, ni en Switch En un año, ¿sabes? No me acuerdo de pasarme ya esta prueba, tío Full try, hija ¡Me cago en todo! Esto no se podía hacer ya directo, ¿no? Aquí, creo ¿What? ¿Por qué se me ha quedado el personaje tonto ahí en el...? No entiendo Otra vez primero mi compañero, tú Primero y segundo Podemos ganar esta partida tranquilamente, yo creo ¿Sabes? Porque YouTube no sé qué hacer, entonces Me viene bien, ¿sabes? Jugar Fall Guys para subir vídeos Tú, 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 tú Ok El de mi equipo va guay Coño Eh, saca yo el de mi equipo, creo Joder Hay otro equipo que va volando, yo creo En la partida No, el de mi equipo, ¿qué hace? No te la juegues, hombre Vale, vuelvo a estar aquí Vale Joder, si no me ha dado Eh, pasamos los tres primeros A ver Yo creo que Chilling Pasamos Chilling Vale Top tres Pasa el de mi equipo Seguimos top tres Venga, pasa rápido Yo creo que sí, ¿no? Sí, top tres se hace Top dos Incluso empatado a puntos Venga, amigo, pasa Tengo cero expectativa Pero ojalá Top dos Vale Tengo cero expectativa Pero ojalá lo hagan bien Con la season uno Que van a sacar ¿Pero cómo que season uno? ¿De qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué decir? Season uno Y ese día Sería muy feliz Porque podrían volver a jugar Auronplay Ibai Y toda esta gente Sin problema ¿Sabes? Sin tener que preocuparse De diez personas Que me estén agarrando En una prueba, ¿sabes? Así que eso es bueno Eso sería buena señal eso Qué dolor de brazos, tío ¿Para qué voy al gimnasio? Literal O sea, aquí Quitar Quitar los agarres Es como quitar La construcción En el Fortnite Mirad El Fortnite Reviviendo Gracias a que han quitado La construcción Vale Meter todo Meter todo Rápido 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 No Me lo llevo este Vale Guay, guay Vamos primero Guay, guay, guay ¿Dónde va el amarillo este? ¿Puño que se va? Con nada Bueno, no me preocupa Están quitándolo todo Al amarillo Me voy a quedar aquí Porque me da pereza Hacer algo La verdad Casi 100 puntos Hola bro No te renta ir a por los rojos Que estéis empatados No sé, digo yo Vale, ok No les renta Parece ser que no No renta Ir a pelearos entre vosotros Renta ir a por un equipo Que va con 100 puntos Me gusta La bala nueva Sí La bala Ha salido hace poco Es que había una persona Que antes me ha preguntado Que cuando salía la bala Eh Ha salido hace nada Tío Ya ha salido Ha salido la bala La gente Para la gente Que esté preocupada De cuando sale y tal Que lo sepáis Sí, sí, sí Vale, perfecto Para esta prueba El agarre es importante Para las mecánicas Si acaso Que no pueden agarrar jugadores A mí sinceramente Me gustaría Si sacan Un capítulo 2 Temporada 1 En Fall Guys Que borrasen Todas las pruebas Que hay en el Fall Guys Ahora mismo Y creasen un Fall Guys De cero Con nuevas mecánicas Con circuitos De coches Pruebas de aviones Eh No sé Una fumada Tío Grandísimo Seguiren todo Y quiten los agarres Y hagan pruebas De Que vayan corriendo Pruebas de circuitos De coches Con mini Con mini coches Que se puedan personalizar Los cochecitos O sea Bro Sería brutal Tío O sea Hacer un cambio así Sería brutal el juego Oye ¿Esto es la final? O estoy borracho Esto es la final ¿No? Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué queda un segundo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiempo extra? ¿Qué es esto? Ah Que esa Esa un punto Vamos a perder ya Vale Ok Ok Oh ya está GG Hemos ganado Pues GG Ganamos El modo de juego nuevo Que no me acuerdo El nombre ya No recuerdo La verdad Así que nada Buena partida gente GG No recuerdo No recuerdo